El equipo de fútbol Maracana FC se encuentra compitiendo en dos torneos locales que se están llevando a cabo en la cancha del primero de mayo y de la Polipolvo. El equipo se encuentra en una posición de liderazgo en el torneo del fútbol femenino del primero de mayo. Su destacado desempeño en estos campeonatos es el resultado de su dedicación y trabajo arduo en cada partido. Primero que todo, pues darle las gracias a Dios porque nos tiene en la punta del torneo, se han hecho las cosas bien, el equipo ha respondido. Hemos tenido compromisos algo apretados, lo normal, pero gracias a Dios nos sentimos bien por el trabajo que vienen realizando las muchachas dentro del campo de juego, que es lo que se quiere. Las jugadoras han demostrado su compromiso excepcional tanto en el campo de juego como en su preparación previa. Para ellas y para el entrenador es muy gratificante poder jugar y dar a conocer su talento. O sea, me siento muy feliz, es un equipo muy bueno, tiene muchísimas jugadoras buenas y creo que viene a aportarle un granito de arena. Una alegría muy grande porque es un equipo que se lo merece, tiene muchísimas jugadoras buenas, trabajan todos los días, esfuerzan y cada día se ve reflejado el trabajo. Bueno, primero entrenar, entrenar y acá siempre habrá lugar para las que quieran y disfruten y les guste jugar fútbol, entonces que se acerquen. La verdad muy feliz, es para lo que se trabaja, quedar de pronto campeón y nada, feliz. Su determinación y enfoque las han llevado a obtener resultados positivos, demostrando cada vez que sí se puede. Con cada victoria y actuación destacada, el equipo demuestra su calidad y habilidad por este deporte. Ronald Gutiérrez, entrenador del equipo, extiende la invitación a todas las chicas que quieran ser parte de este club. Seguir adelante y seguir practicando algún deporte, la juventud se está perdiendo desafortunadamente y para el fútbol femenino en Barranca Bermeja, creo que este es el único espacio que tenemos ahora, gracias a los organizadores de este torneo por hacerlo realidad y pues bueno, lo veníamos esperando desde hace rato. Y pues para resaltar, mañana tenemos con algunas de las muchachas que se presentan para el Real Santander, hemos cinco de las jugadoras acá que se van a presentar mañana a ver cómo les va en la pretemporada. Dios mediante, pues queremos que alguna quede y que vaya a jugar fútbol a otro nivel, ya a nivel profesional. Esperan también continuar trabajando y demostrando su talento a nivel nacional, destacando sus habilidades y pasión por este deporte. Gracias.